si a veces la vida es un poco inesperada el martes pasado yo estaba en méxico estaba en baja california en un lanzamiento y de repente me dicen oye que tienes que hacer el domingo yo así pues nada que yo sepa y de repente quieres ir a Budapest y damas y caballeros bienvenidos a Budapest tan increíble que me dijera porque es famoso Budapest porque fuera de la canción de George Ezra la verdad es que no tengo la menor idea porque es famoso Budapest según yo tiene algo que ver con el imperio astro húngaro cuando fue el asesinato de el archiduque francisco fernando que provocó que provocó la primera guerra mundial supongo que algo por ahí tiene que ver porque fuera de eso no se me ocurre Budapest porque es famoso es bonito pero y es famoso pero no sé por qué pues tal vez no tendrán el atuendo tradicional inglés pero pues también tenemos aquí a nuestros fieles guardias que no se mueven por ningún motivo solamente es un poco raro verlos de lentes de sol eso eso es raro por cierto que en este viaje tengo compañía y se trata de Luis de Mendieta de Carmanía hola amigos de autodinámico tengo compañía de Carmanía que malos chistes Carmanía es tu mejor compañía pero estamos en la iglesia de ya te lo sabes en un pará hasta la valla hasta la vallana la de Matías esa iglesia Matías de hecho Budapest se compone de dos ciudades Buda y Pest el día de hoy estamos sobre Pest que es el lado oeste del río mientras que Buda que es la ciudad que está cruzando el río es la otra ciudad que se conectaban originalmente por un solo puente el puente de cadenas que ven por ahí ahora ya hay varios más puentes pero si Budapest son dos ciudades Buda y Pest si alguien se pregunta por qué estamos en Hungría para un lanzamiento de Mercedes-Benz bueno además por supuesto el circuito está el hecho de que aquí en Hungría es donde se encuentra la planta de Mercedes-Benz que fabrica toda la línea y la línea B el clase A y el clase B se hacen justamente aquí a las afueras de Budapest en la planta desde 2012 esta fábrica es justamente la que fabrica todos los modelos y todos los motores y todas las versiones incluidas las eléctricas de los autos compactos de Mercedes-Benz damas y caballeros sean ustedes bienvenidos al húngaro ring uno de los circuitos de fórmula uno más famosos del mundo que se encuentra a las afueras de Budapest Hungría es aquí donde Mercedes-Benz nos trajo a conocer toda su línea de autos compactos y cuando digo toda su línea de autos compactos es en serio prácticamente tenemos hasta todo color disponible todo motor disponible toda transmisión y configuración diferente entre el CLA el GLA el clase A y por supuesto las variantes AMG de todos ellos y las versiones 4Matic como saben yo ya había venido a Europa pero para conducir Smart esta es la primera vez que me toca venir con Mercedes-Benz y obviamente Mercedes-Benz que es la marca de lujo su lema justamente es the best or nothing y pues sí se presta tanto en el hotel, en mis experiencias y en mi habitación también Podrán ustedes tener una bonita mañana pero les aseguro que no va a ser tan bonita como levantarse para manejar por una de las carreteras más pintorescas que tiene Hungría un AMG A45 la verdad es que esta es una experiencia mucho muy bonita y si no me crees pregúntenla Luis que está sonriendo todo el santo día porque lo único que hicimos fue levantarnos a venir a manejar este auto en este tipo de carreteras no solamente eso sino que la A45 sigue siendo el mejor hot hatch que existe el desempeño que este pequeño auto puede dar es como ningún otro pero la diversión de manejo eso es algo que te podría decir que no tiene precio pero si lo tiene solamente que lo vale cada centavo si alguno de ustedes tenía duda de que lo verde podía ser divertido este es el claro ejemplo de que lo verde puede ser divertido lo verde ecológico bueno más o menos tiene star stop entonces es ecológico hola yo soy Gabriel Salazar yo soy Luis de Mendieta y esto es Carmanía esto es autodinámico y hoy estamos probando el AMG en una carretera bastante colorida de Budapest en las afueras de Budapest en Hungría y a dónde vamos Gabo no tengo la menor idea vamos a ir al húngaro ring a manejar toda la serie de compact cars de AMG venía manejando yo en curvas pero Gabo se puso celoso y quiso que le diera chance de manejar porque no se fueron a acabar las curvas entonces por aquí vamos a hacer un vídeo pequeñito de Gabo manejando para que lo tenga creo que mi cámara que va en el cofre va a salir volando esperemos que no y bueno los mantendremos al tanto si miren el asunto con Hungría es que el idioma el húngaro no se parece a ningún idioma no se parece al inglés ni al alemán ni al francés ni al italiano ni al español entonces estamos perdidos es realmente un idioma muy muy complicado que por supuesto no no llegamos a los mismos niveles que los asiáticos pero realmente no se entiende nada de sus indicaciones si bien hasta eso en Hungría aceptan euros de hecho el euro no es la moneda nacional la moneda nacional es como algo así como florant o algo así es h h n f es como su simbología y aceptan euros en algunos lugares y aceptan a otra moneda que equivale como un euro a dos mil de esas cosas así que si es un poco complicado esto de Hungría atrás de mí está el fuente de cadena que les dije que es el que conectaba las dos ciudades de Buda y Pest y el otro atrás de mí está el parlamento húngaro si ese de ahí blanco bonito es el parlamento húngaro si se parece mucho a lo mejor al parlamento ingleses porque pues obviamente son de la época entonces ya sabes la arquitectura se parece un poquito de moda ahora esa es una intersección complicada y aún así nadie choca vean cuánto orden hay europa te quiero por eso la parte divertida es que no tenemos idea cuánto vamos a pagar porque sólo traemos euros y todo esto está en moneda húngara entonces no tenemos idea la cuenta en cuántos euros va a llegar vamos a pagar en euros pero no sabemos cuánto será sabemos que hay cerveza húngara ustedes saben que las ciudades con río me encantan y este de aquí es el río danubio no pasa realmente por ninguna ciudad así que ya estuvo muy importante Budapest es la principal pero si se conecta con el río rin por medio de represas ya saben estas represas que luego han visto en películas bueno justamente el río danubio en un punto se conecta con eso recuerden el río es el que divide a Buda y Peste ok esto es emocionante además de la ruta que tuvimos a las afueras de Budapest vamos a manejar al húngaro ring uno de los circuitos de fórmula uno más conocidos y más famosos ahí es donde vamos a manejar toda la línea de los autos compactos de mercedes benz ya quiero ir ya quiero ir bastante raro pero es justamente en el aeropuerto de Budapest donde empezamos con la conferencia de prensa digamos de así este es el lugar donde nos presentan toda la línea de autos compactos y también cuál es el plan que tenemos que seguir para ir al húngaro ring así como varios otros lugares a los que vamos a estar manejando los autos tenemos de hecho toda la línea de autos compactos la línea AMG hay algunos autos que de hecho no se venden en México que existan aquí como un CLA shooting brake AMG es bastante interesante así como también el modelo eléctrico el clase B electric drive bueno amigos de autodinámico vengo con Gabriel Salazar viene manejando un CLA pero la particularidad digamos de este auto es que Gabo Salazar viene usando sus dos pies o si así que este CLA 250 es transmisión manual esta es una opción que no hay en México entonces es bastante interesante tuvimos la oportunidad de llevarnos este coche y pues si cambia mucho la experiencia de manejo por supuesto se vuelve más divertida porque pues al fin y al cabo estar usando los dos pies realmente cambia y te hace que te involucres mucho más con el coche ¿no crees Luis? si perdonen ustedes que me mueva mucho pero no me presto el estabilizador para hacer esta toma tomé la cámara precisamente porque se nos cayó del asiento y si definitivamente da otra sensación el tercer pedal creo que yo soy de los que más bogan porque este pedal no desaparezca y la tendencia es que va a desaparecer y solamente se quedará como algo de recreación o en los autos muy baratos o en los autos muy caros no bueno inmediatamente estando en el húngaro ring me doy cuenta de que los circuitos en Europa para la Fórmula 1 son muy diferentes a lo que encontramos en México y es simplemente las instalaciones de este lugar son excelentes y lo que está haciendo Mercedes Benz además para ponernos a correr está maravilloso allá afuera ya vi dos AMG GTs nada más nada más aquí la descomposición del motor de una 45 y es aquí donde justamente tenemos la nueva GLA obviamente este es un facelift no es precisamente una generación completamente nueva son solamente algunos detalles sobre todo estéticos y mecánicos para hacerla más competitiva y mucho más bocosa a sus demás rivales además por supuesto de la parte estética hay que recordar que aquí en Europa al menos se ofrecen muchas variantes de GLA incluye también una versión Shooting Brake en el cual es un Station Wagon más alargado también tenemos la versión AMG por supuesto también tenemos la versión Off-Road en la cual tiene ya la configuración 4Matic o solamente tracción delantera en fin realmente este auto tiene muchísimas configuraciones muchas más de las que incluso podemos ver en nuestro país si tú lo que quieres es una Mini SUV que sea capaz de ir fuera del terreno la verdad es que es impresionante lo que la GLA 4Matic puede hacer y si no me creen vean estas imágenes si algo me queda muy claro es que Mercedes Benz vaya que sabe hacer eventos si en México son impresionantes muy bien organizados llenos de lujo y de varios detalles que acompañan a la marca Cerda justamente lo que es aquí en Europa y bajo el control digamos ya directamente de los alemanes wow todo esto lo montaron solamente para la venta aquí en un Garo Ring para todos aquellos que siempre me están molestando diciendo que tengo el mejor trabajo del mundo déjenme les digo que tienen toda la razón así se ve mi mañana de martes en Hungría vamos a manejar toda la línea de autos compactos toda desde el clase B eléctrico hasta el A45 MG y cada uno en sus condiciones ideales vamos a ir a Off-Road con la nueva GLA pero por supuesto lo que más me emociona es manejar el A45 en el Húngaro Ring uno de los circuitos de Fórmula 1 más importantes estamos aquí y estamos a bordo de estos autos y por si no fuera suficiente vieran lo que es el Pace Car el auto líder o si son dos AMG GTs si, si, si tengo el mejor trabajo del mundo ya lo sé, lo sé, lo sé, lo sé pero créanme trabajo muy duro para conseguirlo nada bien no es gratis ¡Gracias! ¡Gracias! algo también interesante es que conforme más te acerques a Europa Oriental la Europa del Este vas a empezar a ver más autos americanos extrañamente por ejemplo autos como una Grand Cherokee o una Toyota Highlander o un Camry son autos muy americanos no los vas a encontrar en Alemania ni en Inglaterra ni en Francia ni en España sin embargo si te acercas mucho más hacia el lado del Este y si te vas más hacia Rusia y así aquí he encontrado Camry he encontrado Sonics he encontrado Highlanders he encontrado Accords el Accord americano he encontrado Grand Cherokees he encontrado autos que suenan como muy americanos y están específicamente diseñadas para el público americano sin embargo si los encuentras en este lado de Europa es bastante extraño encontrar este tipo de autos en este lado del charco pero entre más te vayas hacia el Este más encuentras autos americanos cosas raras de la vida y lo que yo siempre digo que nunca acabo de sorprenderme de Europa es la calidad de vida hoy es un lunes y son las 5 y media de la tarde ya se fueron todos a trabajar ya salieron todos a trabajar y toda la gente tiene tiempo para el esparcimiento para ir a un parque para tomar una cerveza tomar un vino o simplemente convivir con sus amigos o familiares esto es calidad de vida señores en Europa si se puede digo también otro detalle que comentaba Luis es que tiene razón es que muchas veces lo que sucede en países muy al norte es que apenas ven un poquito el sol como ahorita apenas superan los 15 grados y ya salen todos como lagartijas a tomar el sol tan es así que de hecho ahorita estamos en el Spring Festival de Budapest y si toda la gente está ya disfrutando el verano aunque todavía es primavera estamos a 20 grados y para ellos esto es la gloria ya tenemos 4 ints para comprar cosas Budapest es más bonito de noche Mercedes Benz cometió un grave error y es mandar a dos personas que hacen videos en YouTube a una prueba de manejo de Budapest ¿por qué? porque mientras Luis graba y yo grabo no avanzamos llevamos media hora en este mismo lugar la vista es muy bonita pero no avanzamos porque está uno grabando y el otro grabando y que si salió mala toma y luego Luis dice no me veo bonito déjame pongo el maquillaje no pues así no se puede y más en la colección de Budapest es más bonito de noche tenemos como ya vieron el puente encadenado aquí que conecta a Buda y Pest pero allá atrás también tenemos el parlamento y por supuesto allá arriba también está el castellón y Luis lunes 10 y media de la noche ¿qué esta gente no trabaja o qué? Luis ¿en qué trabaja esta gente? ¿por qué están todos? pues no tengo idea pero deberíamos de pasar por una copita o sea todos aquí tomando y festejando la vida siendo felices a las 11 y media de la noche de un lunes ¿por qué? ¿por qué? no solo eso sino que también le echaron a la mezcla el otro auto compacto que a lo mejor no es tan famoso o que no es tan conocido que es el clase B que en este caso tenemos un clase B normal y tenemos también un clase B electric drive junto con motores a gasolina y a diésel de todos los modelos así que si se trata de conocer la línea de autos compactos de Mercedes Benz créanme yo ya la conozco todititita de hecho Mercedes Benz es algo bastante interesante algo muy similar a lo que hace March con su vestido Chanel Rosa es que toma un solo auto y lo convierte en varios autos muy diferentes con diferentes personalidades y propósitos en la vida partimos por supuesto del clase A sin embargo ese clase A se convierte en esto por ejemplo que es un CLA Station Wagon AMG o por supuesto también lo puedes convertir en un A45 AMG o que tal si lo convertimos en un GLA AMG o por supuesto en el nuevo lanzamiento que es la GLA una camioneta bastante de hacer más off-roading de lo que uno esperaría vamos es muy diverso este auto y es justamente lo que nos trajo Mercedes Benz a conocer aquí en el húngaro ring o si tú lo que quieres es un sedán deportivo pero de lujo también tienes por supuesto el CLA Coupé 250 en este caso con transmisión manual que tuvimos oportunidad de manejar vamos la clase A y todos los autos compactos de Mercedes Benz son muy 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 diversos y eso es algo de lo que hace que esta clase por más que partimos de un solo auto se vuelva tan diversa aunque después de estarnos divirtiendo tanto con los AMG creo que es hora de volver a Budapest en algo un poquito más consciente con el ambiente es por eso que vamos a volver en un auto verde bueno más verde ¿qué tal? el clase B Electric Drive así es este es el auto 100% eléctrico que tiene Mercedes Benz aquí en Europa a la venta únicamente por el momento y es el clase B Electric Drive un auto 100% eléctrico si el diseño es bueno o malo no lo sé ustedes lo dirán sin embargo vaya que es una opción muchísimo más práctica para aquellos que quieren toda la adrenalina y todo el manejo del AMG pero que sea un poco más family friendly no lo sé 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 no lo sé